Hola, bienvenidos a la lección 4.2 del módulo cuarto del curso de latín básico de la Universidad de Valencia. Hoy vamos a hablar de las estructuras comparativas y superlativas. Ya conocemos los tres tipos de adjetivos que hay en latín y su flexión. Hoy vamos a avanzar un poquito más y veremos cómo estos adjetivos admiten unos sufijos que los convierten en superlativos o en comparativos. Vamos a empezar por los comparativos. Bien, en latín podemos encontrar tres estructuras, tres formas diferentes de establecer una comparación. Superioridad, igualdad o inferioridad. La comparación de igualdad se hace mediante dos alverbios, como vemos en esta frase. Quintus tam altus est quam marcus. Quinto es tan alto como marcos o quinto es igual de alto que marcos. La inferioridad también se marca con dos alverbios, quintus minus altus est quam marcus. Quinto es menos alto que marcos. Y para la superioridad podemos utilizar también los alverbios plus o magis. Y el segundo alverbio para la comparación quam, quintus plus o magis altus quam marcus est. El verbo está delante. Este plus es el que luego en francés da pli, el piwit en italiano, el magis es el más castellano o mais en portugués. Que son como nosotros establecemos la comparación. Pero además en latín esto lo podemos hacer mediante un sufijo. Evitamos el primer adverbio comparativo, el plus o el magis. Estamos hablando de comparación de superioridad. Y añadimos el sufijo ior. Con este sufijo ya estamos convirtiendo el adjetivo que estaba en grado positivo en un grado comparativo. Es parecido a lo que es... Bueno, parecido no. Es exactamente igual que lo que pasa con los adjetivos en inglés. Strong, fuerte, stronga, más fuerte. Con ese sufijo ya sabemos que el adjetivo es comparativo. Aquí vemos las dos formas. Altior sería el nominativo masculino y femenino y altius es el neutro. Bien, con estos sufijos ior o ius, la terminación ius solo aparece en el neutro, en el singular, nominativo, vocativo y acusativo. El resto siempre es el sufijo ior. Convertimos cualquier adjetivo, sea de la clase que sea, como vemos aquí, en un comparativo. Altus alta altum, altior, altius, está mal aquí. Altior, altius, sería el neutro. Fortis forte, fortior, fortius, es el neutro. Prudens prudentis, igual. Da igual que el adjetivo sea de tres, de dos terminaciones o de una, porque luego al convertirlo en un comparativo, la flexión va a ser igual. Aquí tenemos un comparativo cualquiera, fortior, fortius, como es su flexión. Siempre vamos a seguir el modelo de la tercera declinación. Sufijo, ior o ius, y luego añadimos las desinencias. Bien, y esta es cómo se construye la oración comparativa. Ya hemos visto unos ejemplos antes, sin sufijo, ahora con sufijo. Ana altior est quam caelia, Ana es más alta, sabemos que altior sirve para masculino y femenino, que celia. Marcus altior est quam caelia, Marco es más alto que celia. Ana et Marcus altior est, mismo sufijo pero de silencio del plural, sunt quam caelia. Templum altius est quam fanum, el templo es más alto que el santuario. Templum et fanum altiora sunt quam homines. Ahí se ve en la imagen, el templo y el santuario son más altos, altiora comparativo pero neutro, que los hombres. Bien, el segundo término de la comparación también podemos construirlo sin el adverbio. También podemos eliminar el adverbio quam. ¿Cómo se hace esto? Poniendo el segundo término en hablativo. Marcus altior est quinto. Marco es más alto que quinto. Ya no ponemos quam, quintus, sino que quinto. En el otro ejemplo igual. Estos adjetivos que hemos visto son los adjetivos regulares, a los cuales vamos a añadir siempre el sufijo ior y ius, al tema propio del adjetivo. Pero existen algunos adjetivos que son irregulares y este sufijo se añade a un tema diferente. Por ejemplo, bonus, bona, bonum, el comparativo es melior, melius, mejor. El superlativo también veremos que es diferente. Malus, mala, malum, peyor, peor. Parvus, parvaparvum, que es pequeño. Minor, menor. Magnum, magna, magnum. Mayor, mayor. Estos comparativos irregulares, igual que esos superlativos, pasan prácticamente idénticos a las lenguas romances. Bien, si hablamos ahora del superlativo, el sufijo que añadimos es el sufijo isim, más de silencias de adjetivos de tres terminaciones. Por ejemplo, altísimus, altísima, altísimum. Fortísimus, fortísima, fortísimum. Igual que antes, da igual de qué tipo de adjetivo se trataba. El adjetivo en grado positivo tiene una flexión, pero en el momento que lo convertimos en un comparativo o aquí en un superlativo, la flexión es diferente y se homogeniza. E, igual que pasaba con los adjetivos, con los comparativos irregulares, también hay una serie de superlativos irregulares. Los que acaban, su tema acaba en L, por ejemplo, faquilis, faquile, el superlativo es faquilimus. O aquellos cuyo tema acaba en R, como pauper, que es pobre, el superlativo pauperrimus. Y luego, los cuatro que hemos visto antes, bonus, bona, bonum, malus, parvus, etc. El superlativo de bonus es optimus, óptima, óptimum. El de malus es pésimus, pésima, pésimum. El de parvus es mínimus, mínima, mínimum. Y el de magnus es máximus, máxima, máximum. Por tanto, muy fácil de recordar porque pasan a nuestras lenguas prácticamente iguales. Bien, y la construcción de superlativo se puede hacer de diferentes maneras. Hércules fortissimus interdeos et homines fui. Hércules fue el más fuerte entre los dioses y los hombres. Inter más acusativo. Pero esto también lo podemos decir con la preposición ex más ablativo. O simplemente sin preposición y poner un genitivo. La traducción es la misma. Fue el más fuerte de los hombres y de los dioses. También existe un superlativo sin sufijo y con un adverbio. Lo mismo que he pasado en el comparativo. Pero este es un poco más raro. Podemos encontrar un adjetivo convertido en un superlativo con el adverbio walde o máxime. Hércules, walde, fortis est. Hércules es extremadamente fuerte. En el dosier complementario encontraréis un montón de ejemplos que os aclararán exactamente cómo se construyen estas frases. Aquí ya, como veis, hemos unido morfología del adjetivo con sintaxis de la oración. Muchísimas gracias. Gracias.